Los cuerpos de su madre y su abuela yacían en el suelo sin vida. El niño tomó el teléfono, marcó al 911. La cabina del 911 recibe decenas de llamadas a diario en los Estados Unidos de Norteamérica y reporta cualquier tipo de emergencias, pero en ocasiones las llamadas que reciben estos operadores llegan a ser escalofriantes, perturbadoras, dignas de cualquier película de terror. En 1968, 911 fue el código establecido por el gobierno estadounidense en conjunto con una compañía telefónica para ser usada como la línea de emergencias. Esto era porque en momentos de pánico esta combinación de números 911 era algo muy sencillo de marcar en los teléfonos de disco que en aquel entonces se usaban, en la actualidad ya no se utilizan. Desde entonces, miles de ciudadanos han hecho uso de este medio para reportar todo tipo de emergencias, desde ayuda para abrir una lata de comida, hasta reportes de escalofriantes escenas de terror. Tal fue el terrible crimen que una mañana llegó hasta los oídos de los operadores de cabina del 911. La alarma de llamada sonó en el cubículo de una de las trabajadoras de esta unidad de emergencia. Cuando respondió y escuchó la voz de un niño, pensó que se trataba de algún tipo de broma o descuido por parte de los padres de este pequeño al dejar que tomara el teléfono y llamar a un número de emergencias, como a veces suele pasar, que está muy mal que pase. Pero lo que el operador escuchó realmente le heló la sangre. Lo que aquel niño estaba por narrarle a la mujer era realmente una escalofriante escena de terror, tal como si fuera sacado de una película. El niño había sido testigo de un crimen. El niño le había contado de manera breve y clara a la operadora lo que había sucedido en su hogar. Alguien había irrumpido en su casa a mitad de la noche por alguna extraña razón, aparentemente desconocida, y haciendo uso de un arma de fuego. Le habría quitado la vida a quien fuera que se cruzara en su camino, ya que además de ser víctimas, la madre y la abuela, uno de los perros de la casa también sufrió las consecuencias de este momento. Lo que había sucedido aquella noche fue terrible, pero también un enorme acto de valentía por parte de este pequeño, ya que al darse cuenta de que alguien había entrado a su casa, el niño se mantuvo en calma, pero muy alerta. Gracias a esto, pudo percatarse que la persona que entró a su casa no era familiar suyo, y que además tenía un arma. Normalmente pensaríamos que la reacción normal de un niño sería gritar, o llorar, o correr, o quedarse paralizado por el miedo que esto le representa. Sin embargo, este pequeño sabía que no solo se trataba de su seguridad, sino de la de dos personas más, sus hermanitos. Fue en ese momento que el niño se llenó de valor y, de manera sigilosa, se escabulló hasta la habitación de sus hermanos. Los tomó con mucha cautela para no asustarlos, se hizo lo único que por su cabeza pasó en ese momento, fue encerrarse en una de las habitaciones de la casa. Los niños pasaron varias horas ahí dentro, y aunque desde hace rato no se escuchaba ni el más mínimo sonido del otro lado de la puerta, el miedo, y quizá el instinto de supervivencia del pequeño, le impedían abrirla. Al amanecer, los hermanos salieron juntos del cuarto, únicamente para descubrir algo escalofriente y que seguramente jamás olvidarán. Los cuerpos de su madre y su abuela yacían en el suelo sin vida. El niño tomó el teléfono, marcó al 911. Inmediatamente las unidades de emergencia se desplazaron hasta el domicilio, y los niños fueron puestos a salvo. No sabemos si la heroica acción del pequeño fue por la influencia de alguna película, o alguna caricatura, o alguien les había enseñado cómo actuar en situaciones de peligro, pero simplemente fue su instinto de supervivencia. Lo cierto es que esto salvó su vida, y no solo la de él, sino también la de sus hermanos. Esta es solo una de muchas escalofriantes llamadas que recibe el 911. Cuéntanos si ya conocías esta historia o has escuchado alguna similar. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. ¡Gracias!